Tarda Don Diego y Enrique, me aguardan un segundo porque está en este momento hablando la fiscal y a lo mejor está aportando algo interesante. Le pido por favor que me espere un segundo en línea. Por favor. Señor Totti, lo tengo que decir. Bueno, me dijo Bai. Bueno, me dijo Bai. De todas maneras le solicito a todos los medios, los que tengan documentación, los que hayan recibido noticias del Dr. Nisman, los que hayan tenido conversaciones con el doctor Nisman la semana previa al día del deceso, que vengan, se presenten en la Fiscalía y colaboren conmigo. Porque con la documentación que mandó el doctor Nisman pocas horas antes de fallecer, yo no puedo entender por qué no se acercan a mi Fiscalía y me informen, y me la aporten. Yo necesito saber quién es quién en este momento acá. ¿El sobre no es el sobre? El sobre, supuestamente, porque no tengo las constancias del allanamiento, no puedo dar fe de que esté sin las hojas, pero creo que estaba vacío. ¿Cómo sigue la investigación hoy? La investigación hoy. Está declarando la familia del doctor Nisman, está declarando en este momento la mamá del doctor Nisman, acompañada por la tía del doctor Nisman. Está declarando gente de la UFIAMIA, que van a venir progresivamente, ya hay una persona declarando una sedetaria del doctor Nisman. Está en este momento también la División Homicidio recibiendo directivas mías en este momento. Estamos viendo también documentación de apoyo tecnológico que me acaba de llegar. Se produjo la información bajada. Estás escuchando a la fiscal, Viviana Fein, la fiscal de la causa Nisman. Nada, está en esta etapa de recolección de pruebas, básicamente. Estamos dialogando con Enrique de Rosa, psiquiatra. Jorge, sí, antes de hacerle la pregunta a Enrique o de completar la pregunta, quería aclarar una cosa importante, porque recién la fiscal hablaba de un sobre con una carta que un periodista recibió del fiscal Nisman en las últimas horas, es un periodista que la fiscal dice que es de Radio Mitre, pero cuyo apodo es Toti. Queremos aclarar que lo que todo indicaría, incluso el propio Toti, le voy a decir quién es, cree también que se recibió... Exacto. Laureano Pérez Izquierdo, cuyo apodo es Toti, periodista muy importante de Infobae y Infobae América, que fue el que publicó entonces esa crónica tan detallada sobre las últimas horas de Nisman, porque él había tenido mucho contacto. En principio, y según cree él mismo también, están hablando de él, de él, Toti, Pérez Izquierdo, que no es de Mitre, sino que es de Infobae. Lo aclaro porque recién la fiscal dijo que era periodista de Radio Mitre.